¡Suscríbete al canal! Bueno, tu sonrisa define seguramente lo que estás sintiendo. Sí, la verdad que sí. Decía Michel, hay mucha confianza en ti y el año que viene sí que tiene que ser tu año. Sí, el año que viene ya estaré en el primer equipo y desde el primer día podré pelear por un puesto y así espero que sea y poder tener más minutos. Ha costado mucho llegar hasta aquí. Sí, ha costado mucho, pero bueno, así es el fútbol profesional, no es fácil llegar hasta aquí. Desde que eras pequeñitos, soñando jugar con el Rayo en un campo grande, ser profesional con el Rayo, en estos momentos ¿en quién piensas? ¿en quién te acuerdas? Pues me acuerdo en un montón de personas, la verdad. Van pasando caras en mi cabeza, mis padres, mi novia, toda mi familia, mis entrenadores, Diego Merino, todo, en todos. ¿Qué es para ti el Rayo aquí? Para mí el Rayo es la ilusión, la ilusión de la que tenemos oportunidad muchos canteranos de vivir y de poder cumplir nuestro mayor sueño que es jugar en el fútbol profesional. Acaba un año duro en el Rayo, en todos los aspectos, ahora hay que ilusionarse y pensar en que el año que viene sea bueno. Sí, ahora tenemos que recargar las pilas y llegar el año que viene con toda la ilusión y toda la esperanza de que vamos a poder cumplir el objetivo que nos propongamos. ¿Cómo te ha recibido el equipo? ¿Se te queda alguna frase, algún gesto o algo que te haya dicho un compañero? No, la verdad que no, todos estaban contentos de por fin verme debutar, me llevan viendo muchos años entrenando, peleando por este momento y ahora que por fin llega todos muy contentos.